La Privatización Yo también soy un gil trabajador Pero no quiero dolarización Mi ley te odia Mi ley te odia Mi ley te odia Y también me odia a mí Mi ley te odia Mi ley te odia Mi ley te odia Y también me odia a mí No te vayas a enfermar Nadie te lo va a pagar Tu voto no es castigo Mira solo tu ombligo Vende un riñón para estudiar Cómprate un fierro que es legal Aborto clandestino Morir es tu destino Mi ley te odia Si sos blanco, negro, surdo Macho, inquilino, propietario De capital o de provincia Puto puta Mi ley te odia Mi ley te odia Mi ley te odia Y también me odia a mí Y también me odia a mí Idiotron